Vamos a ver a continuación, junto a Fausto y a todos ustedes, las consecuencias de una metodología de robo, piraña, saqueo, ya no sé ni cómo decirlo, asalto. Claro, y podríamos agregar la consecuencia de un inconveniente que es tener el paso interrumpido por las condiciones meteorológicas, por diferencias de criterios también de una coordinación y otra. El problema que te trae otro problema, porque si el paso no estuviera interrumpido no ocurriría lo que vamos a ver a continuación. Los piratas de la ruta, fíjate estos videos, no son empleados de una empresa que están descargando camiones, no. Son delincuentes que se aprovechan de los camioneros que están esperando a la orilla de la ruta entrar al puerto seco de los Andes, algunos para bajar sus cargas como estos, otros vuelven vacíos y así los roban. Escuchá, a ver, escuchemos. Los caras son filas de puta, cara. Son filas de puta, cara. ¡Vale qué mierda! Con la impunidad que lo hacen. Este es un chofer de Brasil. Sí. Que se desespera, toca bocina, ya no sabe qué hacer. Dice, me va a tocar a mí, voy a pasar por ahí y me limpian a mí. Y fíjate la valentía de grabar, filmar esto con su celular, pero a continuación vas a ver algo que puede terminar en cualquier cosa. Vamos a ver a continuación, fíjate, Fernando, porque son 10, 20 personas que atacaban ese camión, les rompen los precintos, les bajan las cargas, alimentos, productos de todo tipo. Mirá. Ahí le pegaron un golpe a la puerta, eso es un bombazo, pero seguro. Entonces, ¿qué está haciendo este muchacho? Le dice, me tocan y los cacuchillos. Ahora lo vas a escuchar, porque está preparado en caso de que quieran robarlo. Vea, 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 vea. Bueno, y algunos camiones sufrieron la rotura de los vidrios, porque esa es otra metodología de robo, otra forma de saqueo, le arrojan piedras. Fautito, mirá, el muchacho que está grabando ese video, vas a ver en una parte la secuencia, el vidrio de su puerta, está roto. Claro. Ahora vas a ver. Mirá, está todo estillado. Ahí, ahí está, ahí está. Sí. Qué mierda, cara. He empezado a robar a Carioca. Qué mierda, cara. Qué mierda, cara. Mirá lo que es. Mirá, fíjate los particulares, en el medio. Pero te suena esa ruta, ¿no? Sí, pero te suena esa ruta. Pero la pucha, que si te suena, hemos cruzado decenas. Dani, vos que sos, has sido visitante de Chile. Totalmente. Decenas de veces. Totalmente, decenas de veces. Una ruta nueva, que está muy bien cuidada y todo lo demás, sí, no tiene seguridad. No tiene seguridad. ¿Y sabés cuál es la respuesta que le dan del lado chileno? Es que no tienen personal. Eso les responde. Que no tienen personal para custodiar o para cuidar las... Claro, los carabineros. Perdón, Dani. Depende de la zona, con precisión, en donde esté. Hay un control de lo que es carabineros. Sí. Y hay un destacamento, incluso militar, también, en la zona, pero... Pero si te quedás adentro del destacamento o en la garita, no ves lo que pasa a 3.000 metros. Exactamente. Eso está claro. ¿Tenemos otro video? Sí, porque un camionero, lo que te contaba recién, resultó lastimado. Fíjate esa ventana destrozada. Los ladrónzitos vinieron a robar las cosas, robaron el arroz. Lo atacaron, intentaron robar sus pertenencias. Y yo me hincaron una pedra en el vidro. Y ahí pegó en la cabeza, que no está ahí en la cabeza. Pobre muchachos. El carabinero llegó aquí ahora. En el mismo lugar, en la misma ruta. Bueno, hay unos 2.000 camiones del lado chileno. Vamos a estar contando un poco cómo está la situación en cuanto a las condiciones meteorológicas del paso internacional Cristo Redentor, que por estas horas está cerrado. Pero, ¿te parece que escuchemos a los que han sufrido los saqueos y los robos? Sí, claro, por supuesto. Veamos. Allá para arriba es muy peligroso. De acá, de la puente, para acá es tranquilo más. Para acá es muy peligroso. No, y quedamos puestos, que los roben, tenemos que estar durmiendo a media. Es puestos, porque no hay seguridad. Ingresamos el día martes aquí a la parte chilena. Desde el día martes estamos aquí en fila, hasta el día de hoy. Vean colegas que estaban de anterior, del día lunes, que están haciendo fila acá. Hace ya dos días que estoy parado acá. Me cortaron aquí y me abrieron esta, me desataron esta. Cuando han visto así que no podían sacar nada, entonces la dejaron y me hicieron el daño este. Qué barco. Con un cuchillo te rajan todo. A ver, insisto. Es un problema económico, de dinero y financiero para las empresas. Sí, es cierto. Sería y terminaría ahí. El tema es que corre peligro la vida. Porque va a venir un camionero hastiado de estas situaciones y desesperado porque está viendo cómo le están robando al colega o a su compañero. O le acaban de tirar un piedrazo que le rompió el parabrisa. Y puede ser cualquier cosa eso. Sí, una tragedia. Qué desastre, por favor. Qué desesperación. Bueno, desde APROCAM, obviamente, se han quejado, se han comunicado con la coordinación del Paso Cristo Redentor Argentina. Han tenido reuniones y lo que están pidiendo es lo que te marcaba recién, mayor seguridad, mayor presencia de carabineros. Algo me contaron de la coincidencia de estos hechos que veíamos recién con las fiestas patrias en Chile. Dato no menor este, donde quizás hubo menor presencia de los empleados de la seguridad del país transandino. Lo estás manifestando como si fuese un hecho aislado, solamente por las fiestas patrias, o las fiestas patrias terminaron. No, bueno, pero lo que quiero decir es que... O se recrudeció el fenómeno justo para esta fecha. Así, eso es lo que quería marcar. Ahora entendí, porque me parece que acá no hay nada nuevo. Cuando el año pasado entrevistábamos a los camioneros, ¿te acuerdas? Que hicimos un Zoom con uno de los muchachos en la cabina del camión. Entre nosotros nos cuidábamos. Exacto, yo no recuerdo si ya habíamos visto alguna vez videos de este tipo. No, pero las denuncias de robos estaban. Claro, bueno, ahora está la prueba. Y seguramente, o deben haber sido alevosos. Mirá, me contaban también, Fausto, seguramente a vos también. Carne, pollo, alimento para perros. Alimento para perros, saquearon un camión con alimento para perros. No le hacen asco a nada esto, de ninguna manera. ¿Qué dicen de Aprocam? Bueno, desde Aprocam van a hablar justamente de esto, de los robos y, bueno, del pedido en lo posible de mayor seguridad en esta zona conflictiva. Evidentemente que es una banda que están trabajando y, bueno, así como roban carne, carne vacuna, carne de pollo y de cerdo, también arroz, leche en polvo, pero también se llevan alimento para perros, o sea que eso no es para comestibles del pueblo. Los conductores se quedan arriba de su unidad, no intervienen en el accionar de los saqueadores, pero, bueno, por una cuestión de la integridad de la persona, la gente está armada, andan con cuchillo porque con eso rompen las carpas para poder sacar la mercadería. Lo que nosotros reclamamos al vecino país es que, por favor, a carabineros, de que ponga una vigilancia, por lo menos que estén rondines con los vehículos, porque por lo menos ver los vehículos de carabineros que están circulando, por lo menos puede persuadir un poco a las bandas que están haciendo los saqueos. Qué bueno, no podemos salir de nuestro asombro, estamos acá charlando con toda la gente en el estudio. A todo esto, el Paso Internacional Cristo Redentor continuó cerrado durante este día y mañana también. Exactamente, mañana va a permanecer cerrado. Acá hablábamos de los criterios, qué pasa del lado chileno, qué dicen. Bueno, si nosotros no tenemos la seguridad de que el Paso Internacional Cristo Redentor esté o pueda ser transitado durante 12 horas, no abrimos el paso. Del lado argentino, otro criterio, aprovechemos las ventanas de buen tiempo para al menos que circulen algunos transportes con sus cargas. Bueno, hay una alerta meteorológica. Hace minutos me contaban que está lloviendo en alta montaña. Es muy probable que en las próximas horas haya precipitación nivea y permanecería cerrado todo el día de mañana, todo el sábado, la posibilidad de que mejoren las condiciones del tiempo para el domingo cerca de las 11 de la mañana. Así que bueno, lado argentino, 150, 200 camiones en la aduana de Uspallata. Lado chileno, unos 2.000 camiones que lamentablemente tienen que sufrir las consecuencias que veíamos recién. ¡Gracias! ¡Gracias!